muy buenas a todos chavales estamos aquí en gta 5 online y bueno estamos ya en la versión 1.30 para no engañar os voy a enseñaros la versión vale para que veis que es verdad es que la tenéis versión 1.30 y bueno hay nuevos vehículos chavales y que son los nuevos vehículos os lo voy a enseñar ahora mismo como veis nos han puesto una nueva categoría en viaje y transporte que se llama venía original motor world no sé qué y aquí tenemos esta preciosidad vale este página muy buena bonita y bueno como sabemos que hay que estar los coches que tenemos con el inicio concesionario que te enseña más o menos el catálogo que aquí están los coches nuevos vale como veis el bar pichino es el más caro me parece a mí vale con un 225 mil dólares el albany primo vale creo que el albany primo que tengo yo creo que no se puede tunear vale y tenemos aquí el de clase boom bar vale el villar fashion vale este nuevo vale esta preciosidad es nuevo mira 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 qué carraco madre mía trae un vehículo de serie válido a nuestro taller de vanguardia de al street alta este y valenaza vale no lo compramos chavales claro que si chavales vamos a comprarnos lo en blanco vale en blanco cojones vale comprar de serie por vale donde lo mandamos chavales donde lo mandamos vamos a mandarlo aquí vale por ahora vamos a mandarlo ahí vale y vamos comprando también albany primo vale de serie vale vamos a mandarlo también aquí para no equivocarnos y vendamos este vale y vamos a comprar también este vale yo el bar pichino pasé gastarme 200 mil pavos vale deciros que las otras tiendas creo que ni nada y porque me sale esa misión en rojo chavales porque me sale esa misión en rojo serán novedades de de rojo ahora mismo me he metido aquí y aquí creo que ni nada vale y no hay nada vale como estoy viendo no hay nada prácticamente no no hay nada lo que sí es que han cambiado las imágenes creo no sé no hay nada vale no hay nada por aquí ni nada vale así que no mirar a lo no creo que haya nada si además de todas maneras si hubiera algo hubiera salido arriba del todo chaval y no hay nada ni nada si se habrán metido una bici nueva no sin que que ni nada creo que ni nada vale pues no parece ser que no hay nada parece ser que no ni nada chaval a ver cuánto cuesta aquí el albani primo vale si cuesta aquí menos que el anterior ese no se puede tunear vale dónde estás albani primo aquí vale cuesta 9000 pero yo por si acaso me compro el otro no voy a ser que este no se pueda tunear vale y parece ser que ya ni más nada chavales no hay más nada y bueno es la mar que quieren amar estás ahí no es la primera persona que la acudó ni la segunda ni la sexta la oportunidad vale vale ya tenemos nueve misiones de la marcha vale tenemos que ir a la de visita a la mar le de la mar vale tenemos que ir aquí vale este es el garaje aquí está el garaje vale chavales la información que yo traje de ese nuevo garaje existe vale y bueno hasta aquí el nuevo video de hoy ahora traeré más video vale voy a enseñar los coches ok bueno vamos a tunear vamos a tunear los chavales vamos a tunearlo vamos a tunearlo porque tengo ganas de tunear los coches chavales tengo ganas de tunear los coches vamos a tunear los coches chavales vamos a tunearlo vamos espero que no esté hambre espero que no esté hambre vale perfecto vamos al lío vamos al lío a ver cuánto nos sangran me he perdido dos madre mía vamos al lío quieto que estoy aquí en mi casa quieto por aquí abajo madre mía esperase que estoy conduciendo fatal eh bueno sigo más al lío después enseño la casa nueva vale que han metido una casa nueva bueno han metido un par de casas nuevas para poder tener ahora cuatro garajes chavales cuatro garajes y cuatro casas me pongo nervioso porque estoy nervioso vale me la suda todo bueno bueno aquí tenemos los tres coches vale la furgoneta al principio parece un mojón pero este coche este coche creo que sale en GTA IV creo que es el coche del primo de creo que es el coche de Román puede ser bueno un bólido un bólido vale chavales un bólido vamos a tunearlo hay que ir la aceleración es una mierda y se va un huevo va la poquita del medio cojones el pito me gusta el pito me gusta vale tenemos que ir por aquí vamos a ver con que coño me he chocado bueno 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 vale perfecto 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 como os dije en el anterior vídeo os enseñé que este podía ser posible dele si os fijáis hay letras chaval que este podía ser posible dele delegar posible garaje y si chavales es el garaje de nuevo que el garaje bueno esperarse que tengo que visitar el garaje andando cojones visión vale esto es la polla porque me han quitado el logo hey tenemos mi coche bueno mi coche eso no es mi coche un panche ahí no es no es no es He's a bitch And we're gonna spin his beak so fast He won't even know what hit him You feel me? Damn, I should write these metaphors down You're a straight boy Hey, you know my boy Benny? That's my boy Benny, man He does the best work Benny, what's happening, pimp? That boy go hard Hey, look, man If you like that old school shit That real shit And not that new school plastic bullshit You know I'm talking about that Los Santos classic shit, man The most beautiful work you've ever seen And that's why he's like me Cause I'm just like that Clásico, beautiful Deja de hablar, no, tío Quiero tunear mi coche No sé si la lequita Es que me burlo de esto Yo quiero tunear mi coche ¿Te ves? It's true, you feel me? So we're gonna show them bitch-ass niggas the error they way We're gonna slowly and methodically re-educate them punk motherfuckers I mean, who don't love a lowrider? We all love lowriders But, uh, personally, I love me more So with that being said We're gonna confuse the fuck out they ass And assuming that you're confused right now Might mean we're on the right track You're confused? Whatever, come on, just get moved Look, lead a serious thinking to me, man I know you can't think that fast Here's the Smokin' Sherman turn my brain to a pentagon computer Check this out You're gonna need some of your friends You know I love you, but you're gonna need some of your friends Three should do So go and hook that shit up I'm gonna be right back And don't you go changing on me Don't you do that shit Mmm, vale Creo que me he metido sin que era una puta misión, tío Bueno, no, no salimos, chavales Yo no quiero hacer misiones Quiero tunear mi coche Quiero tunear mi coche Quiero tunear mi coche Eh, Roadster Company No lo sé Por ahora me he visto He metido en la página de Benis Auto y Y nada más que salen cinco coches nada más O cuatro, no me acuerdo Esto se me ha quedado pillado, tío Vale, chavales Voy a comprar la arma Y me voy a ir, tío Porque yo no voy a hacer la misión esta todavía Yo no quiero hacer la misión esta todavía Benis Auto Vale, ya está Ya puedo tunear, vale Esto es lo que yo quería, cojones Aquí tenemos la misión Y como Benis Auto ya está disponible Trae un vehículo al al cuadro Y como entro, tío Ah, vale, por aquí Vale, chavales, hemos entrado al garaje Así que vení Con ciertas marcas y modelos Vale O sea que creo que no se pueden tunear todos los coches No puedo hacer nada de los otros trabajos sin esa reconstrucción Después de eso, es lo que quieras Interior, exterior Poner el cero Trabajar el motor Hidros, por supuesto Abrir el tronco Arriblarlo Y tendrás un bajista en ningún tiempo ¿Se suena bien? Pueda una ruta de la lista Y volvemos a volver Lo arreglar también Pero es caro No quieres entrar en ningún freno Preparar, vamos a ver Mejora Bastión personalizado A ver Madre mía, chaval ¿Qué dice? Madre mía, me cago en la puta 300.000 Son muertos Vindad, eh, vale Vale El motor Esto cuesta muy caro, eh Tío, tío A ver un momento, tío Filtro del aire Oche, que puedo Madre mía Yo lo más caro siempre Aunque me quede sin dinero Pero yo lo más caro siempre Yo lo más caro siempre, tío Yo soy así, tío Capó Capó Abultado Vale Madre mía, madre mía, chaval Cuesta más caro De lo que me pensaba, tío Tapicería Diseño de tapicería Este Este Asiento Ah, vale Asiento Valerón de lujo Velvetón de lujo Vale Piel De cebra De tigre A ver A ver Que más Hay color Ah, vale, vale Podemos poner el color Que he creado Vale El color Que color, tío Podemos ponerle, tío Amarillo de carrera Chaval Le queda bastante guapo, eh Ornamento Vale Muño con mariachi Con mariachi verde Ah, hay muñecos, tío Hay más muñecos De lo que se había imaginado, tío Oh La muerte, chaval Yo quiero la muerte Madre mía, chaval Qué guapo Yo creo con llamas, tío Me encanta Palante Trio Vale Madre mía, chaval Palanca de cambio Uff Hay un montón, tío Una gema, tío Placas Vale, vale Vale, vale Eh Fus placas Oye, tío Espera San Andrea San Andrea, tío San Andrea del tirón, chaval Altavoz de extracero Vale Color de la luz Color de la luz Tío Lío del carrero, ¿no? Para que pegue con Olor de estos Luces Faro Vale Neón Esto siempre cuesta caro Cubierta Madre mía Vamos al lío Eh Vale, vale Coño Que me cambia esto Líneas doradas Vale Está muy feo Vale Dios Qué guapo Este está guapo Chaval Este está muy guapo Vale Este lo tengo yo ahí Porta matrícula ¿Qué? Ah, vale, vale Eh Hawaii Yo quiero la carabela, chaval Cuesta poquito, ¿vale? Pero bueno Pero yo quiero la mía, tío ¿Puedo? Pues le pongo una de aquí Hay una de San Andrea, tío Eh Por el este mismo, tío Es que no sé Pintura Uff 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 A ver, metálico A ver, un Negromate, tío Qué interesante Vale Con lo de la tapicería Vale, eso ya se ha puesto Emblema de la crew Vale, perfecto Techo 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 personalizado Yo creo que se vea eso bien Transmisión deportiva Maletero Premium, chaval Turbo Tuneado Rueda Aquí ya empieza lo bueno Bueno, lo bueno Supuestamente debe ser lo bueno Pero ahora no me gusta Esta llanta es tan guapa, ¿eh? Pioza Oh Esa me va a encantar Oh Este le va a encantar A mi primo, chaval Deltiri, chaval Que yo soy Amarillo Amarillo de carrera Vale Neumático Diseño de neumático Vamos a ponerse lo azul Humo Amarillo, ¿no? Amarillo, amarillo Claro, está Ahora bien Las luces Para neón Se nos va a ponerse lo amarillo 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 Y ya está Ya estaría tuneado este coche Esta preciosidad Sí, ya estaría tuneado Sí Sí Vamos a probar, chaval Este coche Uy, ya empezamos con la tontería Madre mía Madre mía Como se maneja esto fatal, tío Me tengo que acostumbrar ahora Voy a ver Mira, mira Mira cómo va a estar el coche Chaval Qué guapo Vale, sí estaría bien Ahora bien Había algo de Fijaros tío Que guapo chaval Que guapo está el coche Madre mía tío Había algo Que te metías adentro De De esto De aquí Donde está tío Abrir puerta Todas Oh Oh La cerramos Tiene un botón Oh my god Madre mía chaval Fijaros el motor Fijaros todo tío Es maletiri todo Pero se puede Pero tiene más funciones creo A ver Puerta también Funciones de control remoto Motor Faros No es ahora mismo tío Puedo Verdad no sé Vamos a aguantarnos ya Hostia Hostia chaval Que podemos conducir así tío Al carajo del capó Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Ahora os traeré tuneando Los dos nuevos Beacron Nuevo Y directo Ya está chavales A suscribiros a mi canal Si no lo estáis Ya sabéis Estad atentos a mi canal Porque tendréis vídeos de GTA V Online Adiós 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 Gracias.